Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leñen y estamos en Stardew Valley, estamos en el episodio número 2 y vamos a hacer lo que dije en el episodio anterior, si no lo habéis visto, estamos en la serie de la granja fluvial y si queréis ver toda la lista de reproducción, al final del vídeo aparecerá toda la lista de reproducción aunque ahora mismo solo hay un episodio, que es el anterior, y lo podéis ver aquí arriba en la tarjetita por si le queréis echar un pequeño vistacito, un segundo, voy a bajar el volumen de esto y eso, y podéis ver el episodio anterior, que es el primer episodio y empezamos con esta granjita fluvial, la cual yo creo que va a ser bastante entretenida, bastante divertida vamos a hacer cositas diferentes, en el primer episodio enseñé como ganar dinero bastante fácil al principio una manera bastante rápida y si vas por el camino de Mercajoja, que es lo que vamos a hacer en esta serie para así sacar el mayor beneficio al principio de los cultivos, después ya veremos de donde sacamos el dinero pero esta granjita para sacar todos los productos, hacer centro comunitario y todo eso creo que es bastante, bastante complicada, porque tienes que estar plantando muchísimo tienes que conseguir muchísimas cositas, entonces yo creo que es mejor hacer Mercajoja, sacar el dinero de como sea os enseñaré como se puede hacer dinero en esta granjita y vamos a probar cositas diferentes, vale ya os aviso que esta granja no va a ser muy común y vamos a hacer cositas diferentes como os digo hoy os voy a enseñar el tema de la mina y como pasaros la mina fácil, rápido, sencillo y cual es la mejor manera de ir a la mina y como conseguir cositas lo primero, antes de ir a la mina yo os recomiendo que os llevéis un cofre, vale por lo menos al principio del juego si os va a servir y después lo vais a agradecer un montonazo para la mina solo necesitáis el pico, no tenemos apenas energía, la verdad tenemos muy 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 poquita energía no podemos hacernos tampoco mucha comida ya que lo único que he estado quitando de árboles ha sido pinos y lo que tenemos son piñas nada más y entonces no nos va a servir oye, ¿podemos hacer el espantapájaro antes que nada? si, tenemos para hacer espantapájaro que debería hacerlo, lo que pasa que creo que no tengo madera, ¿verdad? no, no tengo madera suficiente entonces voy a talar este día, no vamos a ir a la mina, voy a talar, voy a hacer un poquito de cosa a ver si puedo conseguir tanto el espantapájaro como un poquito de comida para sin llevarlo a lo que viene siendo a la mina y poder aguantar un poco más ya que energía vamos a tener poco y aprovechar a ver si llueve algún que otro día, que eso sí que va a estar más complicado de que llueva pero bueno, se intentará, ¿vale? eso como es suerte se intentará y se verá a ver cómo se puede hacer lo dicho, voy a intentar conseguir comida, voy a conseguir para el espantapájaro que es importante porque ya creo que hemos perdido una semilla si no he visto mal ya hemos perdido una semillita en la cual yo, es importante al principio, sabéis cualquier otra, cualquier semilla es importante al principio del juego así que bueno, vamos a darle caña y ahora nos vemos he estado haciendo bastante cosillas, he estado dando vueltas por el pueblo en un día he hecho las presentaciones, he estado recolectando que ya habéis visto todo el dinero que hemos ganado pero no quiero sembrar más, porque si siembro más, entonces no voy a tener energía, vaya, para hacer nada entonces, no han salido... vale, tengo que ir a conocer a Rasmodius, que también he hecho esa parte y voy a recoger las patatas, voy a regar esto, ¿vale? y nos vamos a ir para la mina aunque perdamos un poquito de dinero, ya el dinero ya lo ganamos en el episodio anterior ya solamente sería mantener esto, lo mejor para ganar dinero sería estar comprando ahora mismo más patatas tener más sembradas y lista, ¿vale? sería lo más fácil, lo más rápido y lo más sencillo pero nosotros ahora mismo vamos a... vamos a ir a la mina, que os quiero enseñar cómo se empieza una minita y... a ver, en Argentina eso ha sonado un poco raro cómo se empieza una minita pero cómo se va a la mina, ¿vale? cómo son los primeros pasos, son las primeras cosillas allí y a mucha gente le cuesta mucho la mina, ¿eh? mucha, mucha gente le cuesta mucho la mina y la verdad es que no es muy difícil y ahora os lo voy a enseñar vale, visita la torre del mago, ya he hecho la presentación y todo eso así que, bueno, vamos a tirarle para allá, a ver lo que nos encontramos o enseño la cinemática para la gente que a lo mejor nunca haya jugado Star Diwali y eso, pues hay una cinemática, la cual ahora nos dará una espada y la vemos, ¿vale? tengo muchas ganas, bueno, lo voy a confirmar ya el día 19 de marzo vamos a estar aquí en directo en el canal si la actualización de Star Diwali ha sido antes, ¿vale? no lo sé si la actualización de Star Diwali no ha sido antes lo pondré también por Discord que nos hará el directo porque la cosa del directo es para ver la nueva actualización, la 1.6 de Star Diwali, ¿vale? esta es la cinemática en la cual conocemos a Marlon nos da nuestra primera espada, que es una caca y ya está, ¿vale? nos explica un poco lo del gremio de los aventureros y poquita cosa más, no tiene mucho más misterio me he traído los dos puerros que me he encontrado porque son comida y soy tonto y no me he traído el cofre ¿sabéis? mira, no sé si volver voy a volver porque no tenemos energía para nada entonces vuelvo y traigo el cofre y de todas formas vamos a bajar como mucho 10 pisos y entonces ya os explico esto mucho mejor, ¿vale? lo dicho estaremos en directo el 19 de marzo que si no me confundo cae en martes y estaremos a partir de las 7 horas españolas estaremos aquí en YouTube el directo después será resubido y después del directo habrá en el apartado de directo lo podréis ver cuando vosotros queráis o después a los dos días o los tres días pues estará el vídeo como episodio normal y listo, ¿vale? por si alguno lo quiere ver como un episodio más pues lo va a poder ver porque también va a estar por ahí, ¿vale? me voy a llegar a lo de la vendedora ambulante por si acaso tuviese algo interesante ya que estamos a domingo pues vamos a asomarnos y lo miramos rápidamente que ya os digo que la mina no vamos a durar mucho porque no tenemos apenas energía y vamos a tardar ni menos en salir así que me llego y no pierdo nada lo dicho, el directo es para ver la 1.6 de Star de Vale si queréis si ese directo funciona muy bien y veo que os gusta mucho y todo eso podemos plantearnos hacer alguna serie en directo jugar algún que otro episodio en directo ya sea de esta serie o sea de Run Simulator o sea de cualquier otro juego probando algún juego de lo que vosotros me digáis, ¿vale? pero si veo que tiene muchísimo apoyo el directo y si a vosotros de verdad os mola, ¿vale? que el tema de los vídeos no va a cambiar ¿por qué? porque de los directos haré la edición y pondré el vídeo como un vídeo normal y se acabó, ¿ok? pero para la gente que le guste más el directo y todo eso, pues lo voy a hacer y como ahora en YouTube han implementado esto de que los short directos y vídeos están totalmente separados son apartados diferentes entonces pues está mucho mejor y está dividido que era lo que yo quería que no estuviera totalmente mezclado porque se vería un poco feo ¿sabéis? en el canal pero si están separados está perfecto así que también os recuerdo que también podéis ir al apartado de short que tengo short interesante la cual explico cositas de Tardew Valley de Ranch Simulator y cositas que... que pueden ser bastante, bastante interesantes bueno, dicho todo esto llegamos a la mina ponemos nuestro cofrecito si le queréis poner algún colo se lo ponéis yo lo dejo siempre ahí al lado del ascensor me bajo y ahora la cosa que como no tenemos apenas espacio lo suyo es que cuando lleguéis cada cinco pisos se os desbloquea el ascensor ¿vale? ahora os lo voy a enseñar rápidamente al principio estos bichos os van a molestar muchísimo si no lleváis un poquito el timing de lo que viene siendo los bichos y también deciros intentar gastar la menos energía posible ¿cómo? al principio estas piedras siempre se... con este pico con el que te dan de faul estas piedras siempre se rompen de dos golpes entonces no merece la pena porque cualquier otra piedra se rompe de un golpe entonces no gastéis la energía en romper estas piedras y tampoco gastéis la energía en romper estas piedras que hace falta muchos darle mucho con el pico para que os de piedra y no os va a dar escalera lo suyo es que encontréis la escalera lo más rápido posible o que farméis los minerales si hubiese minerales yo iría primero a por los minerales y ya está ¿vale? ahora pues de aquí ya es totalmente aleatorio donde te aparezca el... la... la escalerita ¿vale? esto es totalmente aleatorio puedes tener más suerte menos suerte yo voy a tener parece ser que muy mala suerte porque no me va a tocar pero me están dando minerales y carbón que está bastante bastante bien pero no me da lo que yo quiero vale escalera perfecto lo dicho hacemos lo mismo si no 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 nos impiden el paso pasamos vamos matando los bichos tranquilamente al principio vais a tener muchísimo tiempo ¿por qué? porque apenas gastáis no tenéis apenas energía entonces lo único que podéis hacer es matar bichos y conseguir los poquitos minerales que podéis encontrar en cualquier nivel y poco más ¿vale? entonces yo os lo recomiendo esto espérate un momento que estoy un poquito tonto ¿veis? ya no tengo espacio eso es un problema pero yo ahora me voy a comer la comida que me he traído porque eso es más comida y me interesa la verdad vale tenemos ahí la escalera me voy a comer esto esto me lo voy a comer yo porque son 40 40 son 80 ¿vale? perfecto me llevo la zanahoria que son ¿cuánto da la zanahoria? 30 de energía mira me la puedo comer ya ya tendríamos otra vez toda la energía ¿vale? me llevo el cobre que al principio va a ser importante me llevo la carne de bicho miro por aquí arriba a ver si hay más cobre no hay nada y bajamos estamos en nivel 4 ya digo el ascenso se activa cada 5 niveles así que bueno vamos a seguir para abajo vamos a ver por aquí no hay nada de minerales matamos los bichos porque los bichos como habéis visto te pueden dar la escalera y la espada no gasta nada de energía entonces lo suyo es encontrar la escalera con los bichos sería lo mejor lo más cómodo lo más sencillo pero no va a ser este caso entonces probamos picamos un poquito y buscamos otra vez al bicho a ver lo que lo que nos da yo os digo con estas con esta espada y todo esto podéis bajar bastante fácil lo dicho ahora consejito mirad primero antes de iros veis que hay muchísimos bichos y todo eso entonces lo mejor es que salgáis no hay minerales tampoco entonces no perdéis nada salís y guardáis todo para eso hemos hecho el cofre este y ahora te vuelves otra vez al nivel 5 y en este caso yo porque no tengo mucha comida y todo eso entonces pues no voy a durar mucho pero si vas a durar mucho te vienes temprano a la mina y traes mucha comida y todo eso y vas a aguantar mucho y vas a bajar muchos pisos para que el espacio no sea un impedimento para ti lo suyo es que pongas un cofre ahí después ya te lo vas llevando cada día vas recogiendo algo cuando pases por ahí recoges algo te llevas lo más importante dejas lo menos importante ahí ¿sabes? y listo así que así te puedes organizar muchísimo muchísimo mejor así también por ejemplo a mí me había salido un montón de bichos y nada de mineral en este caso sigues sin haber mineral pero ya no hay tantos bichos y ya puedo estar más tranquilo rompiendo yo mi piedrecita buscando mi escalera ¿vale? esta es la mejor manera ahora vosotros podéis bajar si sois novato y todo eso podéis jugar que os maten aprender y todo y cada uno que encuentre su mejor manera de jugar no porque sea la mejor manera es la que a cada uno le tiene que gustar cada uno que juegue como le guste a cada uno pues que haga lo que quiera con su juego ¿vale? yo ahí no me meto yo por ejemplo prefiero gastarme la energía en el cobre ¿por qué? porque me va a hacer falta y no tengo bulla por bajar no hay ninguna bulla no hay ninguna prisa por llegar a nivel 120 ¿vale? que son 120 niveles no hay ninguna prisa de verdad que vais a llegar tarde o temprano vais a llegar esta mina es bastante sencillita ya hablaremos de otra mina más complicada en un futuro y eso y será bastante más complicada y será otra manera de jugar pero en esta siempre vais a llegar porque cada 5 niveles os da un ascensor y como mínimo siempre vais a poder bajar 5 niveles sin ningún problema ¿sabéis? con poquitos recursos siempre vais a poder bajar 5 niveles sin problema ninguno yo sigo rompiendo mis piedras yo soy fiel ahí yo esta no la rompo a lo mejor rompo esta y me da la acelera si es totalmente aleatorio no se sabe ¿vale? te puede tocar como que no los niveles son procedurales entonces son aleatorios bueno en esta mina no porque la generación de niveles este nivel 7 es igual para mi que para ti pero en otras minas ya lo veremos serán totalmente aleatorios todos los niveles te puede tocar un nivel 3 así y después un nivel vas al día siguiente y un nivel 3 ya no va a ser este mapa sino va a ser otro ¿vale? entonces pero bueno esta mina es la más sencillita es la más fácil y es la que al principio te dan para que te vayas recogiendo tus primeros recursos y vayas mejorando tus cositas y está bastante bien hecho el combate al principio pues costará un poquito a lo mejor con los enline os vais a pelear bastante ¿por qué? porque hay que darle muchos golpes no son bichos que se mueven muy aleatorios pero bueno te vas haciendo ¿vale? te vas haciendo al combate te vas acostumbrando y todo eso cuanto más juegue pues esto es como todo cuanto más juega un juego más fácil te será y más rápido lo entenderás y todo ¿sabéis? entonces esto es tiempo paciencia y listo vamos a ver si podemos llegar al nivel 10 que lo dudo bastante ¡uh! un topacio mira por ejemplo aquí si tengo que elegir entre ese mineral y la savia pues yo tiro la savia porque la savia vamos a tener un montón la vamos a encontrar por ahí a patada y el mineral también pero si los quieres vender al principio o los quieres donar pues te va a dar más beneficio que la savia ¿sabéis? la savia ya sabéis que que talando árboles os la van a dar sin ningún tipo de problemas igual que la madera pues yo no la voy a coger porque madera pues ya talaremos árboles y no y no hay nada no es importante ¿sabéis? entonces vamos a ver si podemos encontrar el piso número 10 que va a estar bastante bastante complicado porque no no sé vamos a picar a ver si hay fuerte suerte por aquí picamos por aquí un poquito me voy a empezar a alcanzar ya tenemos 13 no tenemos nada de comida ¿verdad? eso da 13 energía esto da 20 pero las algas no las quiero malgastar en eso y no vamos a poder encontrar lo que viene siendo la escalera para bajar al nivel 10 así que esto habrá que repetirlo pum nada no hemos tenido suerte un golpe más pum nada vale nos vamos no hemos tenido suerte lo dicho ahora podéis recoger lo que podáis recoger que a lo mejor más o menos son iguales o te llevan lo que te interese por ejemplo yo que sé la carne esta las babas pues a mí ahora mismo no me interesa me interesa más llevarme el carbón y yo que sé de esto pues me voy a llevar las babas mismo yo que sé por si me pidieran algo o cualquier cosa pues me llevo las babas por ejemplo ok y ya está volvemos y listo una cosa que mucha gente no sabe y mucha gente se pregunta al principio que hasta qué hora puedes estar despierto hasta las dos vale a partir de las dos te desmayas y si te caes fuera de tu granja te van a cobrar y si bueno si te mueres en la mina te van a robar objetos te van a quitar dinero también cositas pero si te duermes aquí en tu granja creo que no pasa nada o si no me acuerdo muy bien y si te caes si por ejemplo yo me espero hasta aquí y dar las dos de la mañana no va a pasar nada vale te vas a desmayar aquí pero no pasa nada nadie te va a quitar dinero nadie te va a cobrar nada ¿por qué? porque estás dentro de tu casa ¿sabéis? entonces como que ahí es casa nunca mejor dicho bueno nivel 1 de minería mira el beneficio de las patatas hostia mil clavados tú si intento hacer mil clavados es imposible hacer mil clavados pues ahí lo tenéis mil clavados son 11 patatas normales y una patata de oro pum mil clavados madre mía es increíble es increíble la cosa que yo tengo con los números pero bueno venga va vamos a dar a ver vivir de la tierra pitonista nada no nos interesa nada vale ahora Clint pues viene nos explica hola buenos días por lo visto has estado dedicado a romper roca y encontrarme esto será eso está muy bien eso estará muy bien Dvb quieres aprovechar al máximo los minerales que encuentres necesitarás un horno ahora te das los mapas del horno resulta que por aquí tengo unos planos extra toma quédatelos vale y aprendemos a fabricar lo que viene siendo el horno uno no te permite fundir menes y hacer lingotes los lingotes se pueden usar para fabricar objetos construir edificios y mejorar herramientas venga ahora os lo explico un poquito y lo vemos cuando hayas fundido unos cuantos lingotes de cobre si quieres puedo mejorar una de tus herramientas te facilitará mucho el trabajo bueno me voy a casa no te canses demasiado ok gracias Clint muchas gracias hombre Robin sé que hay muchas piedras de pen me puede hacer un pozo veo que has explorado la vieja mina tienes espíritu de aventurero le notas que consigues acabar con 10 babas vale pues todo esto son misiones que iremos haciendo ahora vale vamos a guardar cositas antes que nada vamos a guardar todo esto ahora de ahí vamos a poder eh y a donar cosas al museo podemos plantar podemos gastar ese dinero que tenemos que yo no sé si coger y no sé en qué gastarme el dinero exactamente no sé si plantar algo más y aprovechar o comprarme la mochila del tirón ¿sabéis? vamos a hacerlo un poquito diferente ya os digo en esta serie el primer episodio os enseñé cómo hacer dinero al principio y cómo empezar muy bien aquí en esta review vale en este episodio os estoy enseñando un poquito cómo va el tema de la mina y cómo hacerla mejor claro no podemos no te puedo enseñar a llevar la mejor economía en toda la serie y aparte hacer pues hacer cositas diferentes para que no sea siempre lo mismo y si gente que juega de manera diferente y quiere jugar de manera diferente pues que también lo pueda ver y aprender ¿vale? vale pues vamos a hacer esto vamos a hacer un horno para que lo veáis se fabrica con piedra y menas de cobre el horno lo vamos a poner ahora mismo aquí vamos a coger un carbón hace falta cinco menas y un carbón ¿vale? después coge las menas y las mete directamente y te quitan los cinco que tienes vale y ahora os voy a enseñar cómo se podía donar ¿vale? sí el truco que os enseñé en el episodio anterior de si en el artefacto pone Gunther te podrá contar más sobre esto te lo puedes llevar ¿vale? Gunther te podrá contar más sobre esto te lo puedes llevar este también este también y alguno más alguno más yo creo que ninguno más ¿no? pues listo todo esto lo podemos llevar a donar sin ninguna sin ningún problema vamos a esperar al de este al lingote y meto otro lingote o así pum 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 venga por favor termina y tengo una idea para hacer para hacer una cosa que siempre la he querido hacer en esta mina la verdad en esta mina en esta granjita porque yo que sé me parece bastante curioso y creo que puede darle un toque divertido también va a ser un poco que va a ralentizar un poco lo que viene siendo la historia nos va a hacer ir un poquito más lento que también algunas veces es divertido ¿sabéis? no siempre es tan divertido pues estar yendo al 100% y pasarte el juego súper rápido porque yo a partir de la primera granja cuando aprendes ya lo básico y todo eso si quieres puedes ir súper rápido y ir aprendiendo y ir haciendo cosas súper súper rápido pero no tiene el mismo encanto que si empiezas a probar cositas diferentes entonces por eso siempre en cada granja intento hacer un toque diferente intento hacer serie un poquito diferente para que no se siempre sea lo mismo y sea aburrido tanto para vosotros que lo veis como para mí porque si jugase todas las granjas iguales pues eso sería bastante bastante aburrido así que en esta granja me voy a gastar el dinero en una mochila porque nunca lo he hecho y quiero tener 24 huecos y ya está tengo 24 huecos estoy feliz y me lo llevo ¿no es lo más ideal? pues no la verdad no es lo más ideal es un moñordo lo que acabo de hacer de gastarme todo el dinero en una mochila el cual no te da ningún beneficio pero bueno ya se verá ¿vale? ya se verá ya leyendo del futuro que se la vaya apañando con sus cositas yo me voy a coger voy a donar estos minerales que nos darán una pequeña recompensa y decirme vosotros que más necesitáis con que más os puedo ir ayudando ya os digo en esta granja vais a ver una economía una economía bastante diferente va a ser divertida creo yo y la iré enseñando la iré enseñando pero decirme que queréis ver ¿vale? en que os puedo ayudar que consejos queréis al principio y yo pues lo intento hacer en esta granjita y listo ¿vale? si alguno está empezando alguna que otra granja también por discord y todo eso que lo tenéis abajo en la descripción os puedo ayudar siempre intento bueno siempre siempre respondo siempre os mando el mejor consejo que puedo en ese momento y listo ¿vale? así que bueno vamos a volver a la mina vamos a ver si podemos llegar al nivel 15 esto da energía esto no da energía ¿verdad? esto no da nada de energía en este caso entonces bueno pues va a estar complicado llegar abajo la verdad pero por lo menos nivel 10 sí que vamos a poder llegar ¿no? eso espero hay que matar 10 babas ¿vale? esto lo voy a dejar por aquí aunque ahora ya tengo 24 huecos ya tengo huecos de sobra pero bueno no pasa nada lo dejamos ahí y ya otro día pues volveremos vamos a intentar hacer la misión esta de las 10 babas ostia que no me ha cambiado vale ahora las babas ya os digo son bastante bastante puñeteras y dan bastante por saco y más al principio cuando estás aprendiendo a jugar y adaptarte al movimiento que te siente un poco ortopédico con la espada esta todo se va a acumular todo y os vais a frustrar bastante pero bueno no pasa nada es acostumbrarte y se acabó vale parece que me han dado la misión de las babas y hay un montón de babas bueno ahora suerte para bajar claro y si no fallo mucho mejor porque cada golpe que deis al aire también os baja energía vale da igual que no lo hayáis dado a la roca os van a bajar la energía y el problema es que nos están dando muchos minerales el mineral está más duro claramente me va a costar un poco más pero mira tenemos escaleras aquí por eso siempre está mejor echar un vistacito antes y también tener esta vista os ayuda bastante porque si jugáis con esta vista mirad aquí mientras que estáis picando esto vosotros no sabéis que ahí está la escalera yo ya lo sabía ¿sabéis? yo aquí ya sabía que estaba la escalera ¿sabéis? entonces esta vista siempre ayuda un poquito más voy a mirar a ver si hay más minerales hay más minerales hay bastante pava las pavas las podemos matar que no gastan energía la verdad así que las podemos matar sin ningún problema encima me dan cositas la matista me viene muy bien el cobre tenemos bastante cobre pero lo podemos hacer también aunque no vayamos a gastar más energía de la cuenta que no debería pero bueno vale matamos ya la última baba no sé cuántas me quedarán me quedan tres o sea eso lo vamos a poder hacer bastante bastante fácil a ver si no gasto mucha energía por favor y a ver si no hay mucho mineral abajo y así pues no me arrepiento de esto venga bajamos rápido pum vale hay mineral vamos a dar una vuelta vamos a matar al bicho el bicho ese bicho es muy fácil de matar es un golpe y os puede dar escalera la verdad ostras un cangrejo vale matamos a este matamos a este mira una minibomba este nos va a venir bastante bien para picar para picar para picar esto nunca había usado las minibombas la verdad las poquillas que me dan es lo que lo que uso otro cangrejito de este venga por favor muérete los cangrejos son duros lo que pasa es que también son bastante lentos entonces pues una cosa ayuda a la otra vale a ver si nos dan la escalera ahí perfecto tenemos suerte bajamos sé que me he saltado uno de 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 cobre ostras ostras todo el cobre que hay ahí vale los barriles nos dan esto y creo que me queda una baba ahora tendré que ir al gremio de aventureros pero bueno a lo mejor hoy no nos da tiempo pero no pasa nada ahora me dice que vaya no entro al gremio de aventureros vale no pasa nada ostras un montón de babas debería haber ido por arriba vale un rollo de esto me viene bastante bastante bien la verdad nos dan escalera importante y no me ha dado ninguna bombita la verdad me habéis ayudado bastante me habéis dado una bombita y haber explotado todo esto con la minibomba esa ese sí o vaya la mejor run del mundo vale podemos tirar por abajo también podéis elegir el día en qué venir a la mina si miráis lo de la suerte la suerte también os ayuda a saber si vais a tener más suerte o menos suerte vale pero yo nunca le he hecho caso en realidad pero bueno lo podéis hacer si tenéis más suerte os tocarán lo que viene siendo las escaleras más fácil habrá menos bichos no sé según lo que tú quieras vale porque si estás buscando babas como yo para para matar pues que tengas mucha suerte a lo mejor no te ayuda bueno hemos encontrado uy que gallo hemos encontrado unas botas que nos da una defensa una de inmunidad la inmunidad sirve para cuando la baba te da hay veces que te da te hace efectos secundarios que son que te envenena y te dejan más inmune vale pero con cuanto más inmunidad tenga tu ropa más difícil es que te envenene vale pero siempre está la posibilidad de que te pueden venenar sea cuando sea vale dicho esto vamos a ver si hay algo por aquí bichos no hay ninguno creo que ya van a empezar las moscas ahora vais a entender lo que digo por moscas el que haya jugado estos rivales ya sabrá a lo que me refiero y el que no pues ahora verá son los bichos más molestos y más porculeros que hay al principio pero sin lugar a duda aparte del ruido que hacen que hacen muchísimo muchísimo ruido son muy duros vale otra cosita cuando os metáis en un nivel así que vosotros veáis esto y sea todo recto así ir corriendo por aquí vale ir corriendo por la vía seguirla si no queréis picar no piquéis mirad ya tenemos las moscas aquí os las voy a enseñar antes de nada pero vaya si seguís recto hay una escalera no pasa nada adiós corremos 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 cuanto más mejor vale vamos a correr vamos a correr porque van a venir muchas moscas y ya os digo que con esta espada las moscas estas quiero el carbón ese es que no se mueren vale os lo enseño aquí para vaya que nos vayamos a morir bueno y esta vez están viniendo despacio no no se han acumulado nada no vamos es que no se mueren no se mueren con esta espada es bastante complicado si os tocan muchas moscas estas empezar que vengan despacio hacerlo con tranquilidad pero cuando se pone así de turbio el nivel es mejor irse estos son topos de estos que te mueves un poquito los ve te mueves rápido y no pasa nada vamos a matar al bicho este es que son muy pesadas ese espérate que hay un topo ahí dándome dándome galo no por favor es que no se mueren no se mueren tan duras tan duras los bichos vamos a a quitar esto de ahí en la arena no puede salir escaleras vale en todo esto no van a salir escaleras entonces picar alrededor si no tenéis mucha energía como yo en este caso y nos vamos vale pues estamos nivel 14 un nivel más y podemos encontrar otra escalera otro ascensor y habremos bajado 10 niveles así que estará bastante bastante bien también podemos hacer no sé decirme idea decirme idea porque estoy abierto a ideas mientras que sale la actualización no y esto pues podemos hacer cositas diferentes en lo que viene siendo Starry Valley y nos podemos entretener de manera diferente también tengo otra granjita más avanzada por si queréis ver otras cosas tengo granjita más avanzada no tan avanzada como la principal que la podéis ver en el canal que siempre podríamos hacer algún repaso de la principal bueno cuando venga la actualización haremos algo interesante con el tema de los directos y enseñaré todo a la 1.6 no lo vamos a poder conseguir todo en el primer día seguro 100% los gusanos esto cuando le dais si no lo matáis rápido como en mi caso se van a poner verde y no lo vais a poder matar y se van a convertir en en moscas me voy a salir porque para que nos vamos a arriesgar aquí hablando de que soy muy bueno jugando a Starry Valley y tal y cual y tal y cual y me maten ¿sabéis? entonces me voy como un señor he bajado hasta el nivel 15 no tengo más energía ¿qué estoy haciendo ahí peleándome con todos esos bichos? ¿el qué? ¿hacer el ridículo? pues sí pues me voy y listo ¿sabéis? ¿para qué jugársela? nos vamos tranquilamente y mañana será otro nuevo día algunos me llamarán cobarde otros inteligente y yo pues soy un inútil para matar a esos bichos soy un inútil la verdad y más las moscas esas las moscas esas con esta espada de verdad que cuidado cuidado que que se complica bastante la cosita vale nos tenemos que llevar bastante cosas a Gunther otra vez tenemos bastantes cosillas ahí en Gunther así que dormimos no hemos vendido nada o unas poquitas patatas no puede ser anillo resistente filete de insectos bueno unas poquitas patatas 360 nada más no está mal podríamos ir ahora sí a comprar patatas pero no voy a poder bajar en la mina que era lo que quería centrarme hoy pero es que lo mejor sería hoy hacer siembra ¿sabéis por qué? porque mañana cierra a Pierre y si no lo hago hoy vamos a estar varios días sin poder conseguir nada de de dinero y tampoco es plan de estar retrasando esto mucho más entonces lo que voy a hacer es regar rápidamente y voy a Gunther y a comprar unas patatitas más y sembramos también vale eso va a ser el día de hoy y jugaré otro día más y eso pues no sé ya veremos y a ver si podemos bajar un poquito más en la mina a ver si podemos encontrar alguna espadita así interesante hay una espada muy buena que te puede tocar al principio del juego y es muy buena puedes llegar casi al final de de la mina solo con esa espada y te la puedes pasar bastante sencillo pero claro tienes que tener suerte también vale entonces es un factor complicado pero bueno siempre se puede ver y alguno os tocará vale no a mí a lo mejor pero a alguno sí que os puede tocar ok hemos sembrado así que vamos a aprovechar vamos a llevar cositas a Gunther y buscamos alguna manera de hacer algo de dinero sencillita fácil incluso puedo parar madera porque mira no tenemos madera así que lo que podemos hacer es buscar maderita así que la espada la podemos dejar aunque como tenemos hueco suficiente no pasa nada la regadera sí que la voy a dejar por ahí y esto también me lo voy a llevar por si caso y ya está ¿no? ya está me puedo puedo dejar haciendo uno de cobre y lo podemos dejar por ahí haciéndose y listo podéis hacer más hornos lo que pasa es que al principio no te merece mucho la pena porque solo puedes hacer cobre el cobre se hace bastante rápido y después te regalan bueno no sé aquí si te regalan más hornos pero bueno da igual el horno tampoco no es ningún problema ya más adelante podréis hacer mucho más de sobra ahora a mí no me interesa hacer uno más así que lo dejamos para el cual estaba y vamos a Gunther vamos a la playa a ver si podemos conseguir cositas y voy a ir a talar porque necesitamos madera tengo 26 de madera que hago 26 de madera no hacemos nada y lo necesitamos sí o sí ¿vale? tenemos recompensa de Gunther tenemos semillas ostras no me había dado cuenta de la semilla de coliflor tardan 12 días sí tenemos tiempo sí recordad que dura la temporada hasta el 28 ¿vale? así que si dura 12 días tenemos tiempo de sobra llegamos aquí a la playa ya os lo dije en el primer episodio esto merece muchísimo la pena y si no tenéis muchísimas cosas que hacer pues ya sabéis llegaros aquí porque esto os dan dinero free todos los días casi todos los días y nada y recogéis aquí un montón os sube la la experiencia de recolección esto esto es free esto es free y la verdad es que está muy 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 bien lo recomiendo siempre y teniendo nueve semillas más de coliflor no vamos a comprar más semillas porque ya sí que sí nos vamos a quedar cada vez que vayamos a regar acero acero de energía así que esto lo podréis vender en lo que viene siendo pierre y comprar más semillas si vuestra intención es solo tener 100 cultivos así que lo podéis hacer ¿vale? vais a tope con los cultivos cogéis y empezáis a comprar semillas ahí a lo loco y os gastéis toda la energía todo el día regando y ganaréis un montón de dinero otra nueva recompensa pero por favor que pecha de recompensa ¿no? bueno las estatuas ahora mismo las vamos a dejar ahí quietecitas ahí guardaditas porque no tenemos hueco en ningún lado y para tenerlo por ahí por medio tampoco es plan ¿sabéis? prefiero tenerlo ahí guardado y ya en un futuro se pondrá en una mejor casa pum 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 lo vendemos todo esto lo vendemos por aquí y las semillas de coliflor voy a plantar una ahí y las demás pues aquí a ver ahí estamos perfecto voy a coger la regadera la regamos y la dejamos lista y me voy a talar madera la verdad mira todo lo que hemos ganado solo en recolección ha sido totalmente gratuito solo ir a recoger cositas que no gastan ni energía ni nada y hemos ganado casi 1800 casi pues de lujo mira que bien estamos fácil y sencillo la reina de la salsa el sofrito otra vez bueno nos ha tocado el sofrito dos veces consecutivas mira que tenemos recetas sin aprender pues nos toca el sofrito dos veces ahí nos han dado patatas dobles así que guay y vamos a regar a ver cuánta energía gastamos si no gastamos mucha energía pues podríamos ir a echarle un traguito más a la minita y si no pues lo dejamos por aquí la verdad el episodio decidme vosotros que queréis ver en esta granjita yo avanzaré un poquito vale avanzaré unos cuantos días para hacerlo un poquito más rápido pero vaya lo básico es hacer la mina pim 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 hacerla despacito sin ninguna bulla pero ir avanzando en los minerales y siempre tener algo de cultivo para que os vaya dando dinero vale sin los cultivos al principio no hay manera de ganar dinero bueno podéis ganar dinero pescando pero lo más rentable y lo más rápido es esto vale son los cultivos así aunque sean unos pequeñitos como yo esos cultivos son pequeños algunos diréis pues son cultivos hermosos pues no son cultivos de lo más normal de lo más sencillito y lo más son pequeñitos vaya no me estoy esforzando mucho en tener muchos cultivos porque ya os digo que al principio podréis tener más cultivos yo podría tener todo lleno con el dinero que tengo pero estaréis sin energía no podréis hacer otra cosa y tampoco aparte que bueno si estáis en vuestra casa tranquilamente jugando y pasando los días tranquilamente a lo mejor sí que está bien porque consigues dinero y te pegue a dormir y es bastante fácil y no te da tiempo a aburrir porque te duerme y pasas el día o sociabilizas con los aldeanos hacen misiones yo que sé te puedes entretener de muchísimas de muchísimas maneras pero yo para grabar pues me parece un poco más me vale entonces ahora en estos días sí que voy a estar yo pasando unos cuantos de aquí a que se suba el episodio y me digáis qué queréis ver vale si no pues lo que puedo hacer es un pequeño resumen de la temporada que como lo he hecho es total igual y poquita cosa más en realidad os quiero enseñar las nuevas cositas que quiero ir construyendo que eso sí lo vais a ver en vídeo y todo eso yo creo que va a ser divertido no sé si si habéis visto vídeos antiguos míos sabréis por dónde van los tiros de eso porque ya lo dije un montón de veces que cuando hiciera la granja fluvial iba a hacer una economía diferente una economía basada en una cosita que se podía construir y que nunca no sé si se ha visto o no pero yo la voy a hacer a ver si es rentable si no es rentable si si sale bien hombre rentable rentable no es por el trabajo que lleva pero bueno se intentará vale se intentará vamos a tener tan mala suerte que vamos a gastar toda la energía y no voy a bajar ni un piso dime que no por favor vaya despedida de vídeo tú ha empezado por todo lo alto y vamos a acabar por todo lo bajo el vídeo es que no me va a dar ni una escalera ¿no? aquí pues chavales el día se va a hacer bastante bastante cortito por no decir que casi casi que hemos terminado el día porque aparte de no haber bichos bueno podemos comernos las cositas estas que hemos conseguido esto sí que es verdad y a ver si así pues podemos bajar aunque sea 5 pisos yo que sé no pido mucho solo bajar 5 pisitos más dejarlo en el 20 estaría bastante bastante bien y y ya está a ver si también no podemos encontrar la espada esta que digo porque estaría bastante guay y con esa espada ya os digo os podéis despreocupar no tenéis que comprar ningún arma ni nada porque con la espada esa que digo que es la de madera por si alguno la ha visto que no lo sé es una espada de madera pero es buenísima ¿vale? es muy muy bueno entonces os vais a poder pasar ya toda la mina sin ningún tipo de problemas lo único que yo tengo problema es con las escaleras me lo voy a comer pero esto no sirve para nada porque quedan cuatro niveles más y tengo la esperanza bastante baja de que nos vaya a dar ya la escalera y que en los siguientes niveles aparezca la escalera de momento ¿sabes? entonces las esperanzas están bastante bajas mira están al lado pero ahora mismo estoy triste vamos a ver si aunque sea ustedes habéis visto esto es lo del veneno te da te hace más vulnerable y cada vez que te peguen bajo ese efecto pues estarán más daño ¿vale? entonces cuidado porque como un envenene y haya dos o tres ya no van a hacer tres o cuatro de daño por el golpe yo ya harán diez e incluso quince por golpe y cuidado que ahí ya si que corréis un poco en des peligro porque vais a morir en un momento vais a morir al momento vaya pues ¿cuánto daño me hace ahora? tres ¿vale? pero ¿y si me dejo atacar ahora? ya me hace cuatro bueno vale ya se me ha quitado pero sí se hacen bastante más daño ¿vale? así que no no vamos a encontrar escaleras nos vamos picamos eso a ver una escalera por aquí es que ni los bichos nos han dado escalera hemos tenido tan mala suerte ya está no tenemos energía nos vamos hostia que viene una mosca nos fuimos ¿vale? pues nos volvemos para para la granja dormimos y pasamos el día la verdad hoy piel por ejemplo estaría cerrado así que no podríamos comprar ningún cultivo por eso quise comprar los cultivos el día 9 porque hoy por ejemplo no se puede comprar cultivos así que sería mala pata bueno podría ir a Mercajoja que vamos a hacer el camino de Mercajoja yo estoy comprando las cosas en Pierre pero bueno vamos a hacer el camino de Mercajoja es que es la costumbre es que es la costumbre además Pierre siempre pilla más cerca que Mercajoja ya después iremos completando el Mercajoja cuando tengamos algo de dinero porque no tenemos nada de dinero y al principio creo que hay que pagar como 5.000 o algo de eso así que ahora mismo estamos un poco tiesos lo dicho lo vamos a dejar por aquí la verdad que ha estado bastante bastante bien el episodio decirme vosotros que queréis ver en esta serie que queréis que os ayude y yo intentaré ir ayudando vale voy a avanzar un poquito fuera de cámara no mucho pero sí que un poquito y y ya está y vamos vamos viendo el progreso de esta granjita que la verdad yo creo que es la más complicada junto a la de la playa vale cuando metieron la de la playa esa es bastante más complicada esa tenemos serie y deberíamos de retomarla y bueno tengo una granjita más o menos avanzada más o menos no creo no me acuerdo muy bien por dónde iba pero es complicado es complicado así que lo dicho espero que os haya gustado muchísimo dejadme un like un comentario se agradece muchísimo si os queréis suscribir activar la campanita todo eso es totalmente gratuito a vosotros no os cuesta nada son dos click y y a mí me ayuda muchísimo y hace que el canal siga creciendo muchísimo así que lo dicho muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y nos vemos en el próximo vídeo